Abuti, que es Canadá, es una ropa de bosque Nutria es... Nutria es Nutria Es lo que puedes ver allá Después todo el resto se lo han comido Se han comido Igual que el venado y el Nutria también se están comiendo Wow Bueno, es normal, ¿no? Sí, es un país súper pobre Y luego fui a la costa de Martínez Sí, sí Hay unos rinosauros ¿Cómo? Rinosauros, rinosauros Ah, rinosaurontes Rinosaurontes Rinosauros No, ¿cómo es? Rinos Ah, sí, rinosaurontes es la traducción Rinosaurontes No meee Creo que en... ¿No? No sé Creo que hay rinosaurontes en el final Sí, sí, sí Y luego... Trust me Rinosaurontes Rinosaurontes Una moneda para llegar al... Al... ¿A la busca del Buda? ¿A dónde? No, no la busca, sino el... Ah, tiene una olla ahí debajo Sí Un pot Y tienen que ser esas monedas Sí Y las que caen quedan Ah... Bueno, Walden Sí Cúra